Hola a todos, en esta ocasión les traigo un breve review acerca de las bolsas de agua waterproof para celular o bolsas para celular contra el agua. Estaba buscando en línea pues diferentes precios y calidades en bolsas para el agua porque tenía la inquietud de meter mi teléfono ya que tengo mis niños en clases de natación. Primero hice unas pruebas con este otro teléfono y probé las dos bolsas ya que compré dos bolsas por $8.99 en Walmart Online. El envío fue súper rápido y fue gratis, me lo entregaron en menos de 5 días hábiles. La primera prueba que hice la hice con la bolsa rosa, sumergí mi teléfono durante 15 minutos sosteniéndolo con una botella de agua para que no flotara. Al sacarlo lo saqué completamente seco. Ahora lo estoy haciendo a la prueba con la bolsa azul, mi esposo me está ayudando a meterlo bajo el agua para que quede completamente pues bajo el agua y expuesto a ella. Al sacarlo nosotros queremos primero limpiarlo para evitar que las botas de agua que queden fuera o nuestras manos mojadas pues mojen el teléfono y terminen dañándolo. Una vez que ya sacamos la bolsa pues vamos a abrirla y ver qué tal está el teléfono por dentro. Se ve que está funcionando, se ve que está seco pero pues veamos a ver. Ahí guarda poquita agua, nada importante es porque ahí sella la bolsa. Ahora sacamos el teléfono y miramos que está seco, está completamente funcional. Ahora vamos a calarlo en las clases de natación. Metí mi teléfono iPhone 7 Plus porque está hecho para ese tamaño la bolsa. Hay diferentes tamaños según sea tu teléfono. Aquí podemos mirar que funciona muy bien el Touch para poder grabar o tomar fotos bajo el agua. O sea, podemos estarle moviendo aún y aunque estemos bajo el agua. Así es que vamos a calarlo y ahorita les digo si funcionó con mi teléfono iPhone 7 Plus o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la calidad de imagen en video que graba la bolsa. También graba buena calidad de imagen en foto. Es muy funcional, es económica a $8.99. La recomiendo completamente y mi teléfono salió completamente seco. Así es que espero recibir toda esta información y gracias por mirar mi video.